A toda la alegría comenzó, a toda la alegría comenzó, comenzó. Frente a una cruz he jurado, no frecuentar más tu calle, pero lo más importante es que jurado no besarte y llamar, aunque me muera por dentro, yo he de cumplir mi promesa, ya nunca más quiero verte, aunque en el fondo el corazón de ese atinero. ¿Quiere escuchar palmas? ¡Así! ¡Así! ¡Buena, pico! ¡Con las palmas arriba, que suele! ¡Ya suele, hija! ¡Qué bonita! ¡Ajá! ¡Así! Frente a una cruz he jurado, vivir feliz en el presente, llegan oyendo al pasado, si tan solo tu herido me ha sacado, confieso que te he querido. ¡Otra vez las palmas! ¡Como arrancar esta obsesión! ¡Como arrancar este amor de Dios! ¡Cuando está lejos siento pena y cuando me lo sé su boca me creeré! ¡Y esta es la parte que me gusta! Soy una víctima inocente, de eso que llaman maldiado, estoy sufriendo por amarte, pero ahora te juré, voy a olvidarte. Estoy sufriendo por amarte, pero ahora te juré, voy a olvidarte. ¡Así! ¡Ay! ¡Toma! ¡Eso! ¡Palmas! ¡Rico! ¡Ay! ¡Qué lindo le estamos pasando aquí en Pisco, querido! Muchísimas gracias Eduardo, lindo canta Eduardo del Perú. Ahora vamos a presentar a Silvia Cornejo, que nos trae Un Destino Sin Amor de Mario Cabañero. Muchísimas gracias Silvia. ¡Vamos chicos! Quiero que recuerdes para siempre que, en todo lo que te ofrezco, en todo lo que te ofrezco, aprendí, yo fui sincera, y si aún, tal vez te quiera, es solamente válida, es amor propio, tontería mía. Pero si, cansada de vivir así, decido prescindir de ti y tus caricias, hallaré otras delicias, por los caminos que el amor ofrece siempre, cuando es mover el corazón. Pero tú que vives un destino sin amor, pagarás el precio de tu error. Ojalá encuentres quien te dé felicidad, y el beso que emitir es tu ansiedad. Para mí, será la madrugada de un adiós, y el beso de tu voz, y de mi voz, y despedirla. Nada más que la partida, como dos naves que se van, y que en el mar nunca jamás se encontrarán. ¡Ajá! 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 Pero tú que vives un destino sin amor Pagarás el precio de tu error Ojalá encuentres cliente de felicidad Y el beso que mitigue tu ansiedad Para mí será la madrugada de un adiós Y lejos de tu voz y de mi voz, mi despedida Nada más que la partida Tomo dos naves que te van Y que en el mar nunca jamás se encontrará De verdad fuerte las palmas para Silvia Cornejo Con este destino sin amor Muchísimas gracias Silvia Cornejo Y ahora prepárese Tenemos a nuestra pequeña maravilla A nuestra princesita de la canción criolla Marisa Rodríguez que nos dice así Tondero de el señor Río Frío ¡Ajá! ¡Es el norte, vengo! ¡Vamos! 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 Tira era en la perla Sultana de la sultana Recuerda tus marineras, tus mozitas malangar Paseos en las caroas, al calor de las mañanas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su llana Puerto Los Cicaditos, en casa de la Coloma Rico ciego de chabrero, y hasta el lado de la Simona Sabroso sabor del claro, servir en un chiriguaco Además con su ceviche, este caballo y este blanco hay En casa de la Cristina, y también de donde soy yo ya En Cachiba, Rafaela, mamá y Lenina, sus violadas De volver a mi tierra, en buscada y migallada Recordando viejos tiempos, para seguir la carana De volver a mi tierra, en busca de migallada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana Ya saben que en todo el norte, se vende carne barata A cinco reales la libra, y un cholito de yapa ahí adentro ¡Estamos subidos! Cristo con la segunda Y el estilo de la Simona, sabroso, sabor del claro, servido en un chiriguaco, además un supeviche de caballa y de que blando, en casa de la Cristina y también el toque fallido, en Cachiba, Rafaela, mamá y Lenina, Succión, amistad, de volver a mi tierra. En busca de mi gallada, recordando viejos tiempos para seguir la carana, he de volver a mi tierra, en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana. Ya regresamos desde la Plaza de Armas de Pisco. ¡Venga ahí! He de volver a mi tierra. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí!